Saludos nuevamente a todos amigos. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olviden suscribirse a nuestro canal y especificar en la sección de comentarios para la continuación de dichos vídeos. Ahora pasemos a nuestro vídeo de inmediato. Will se enfadará con Semal porque ve a una chica extraña a su lado y se da cuenta de que está actuando cerca de él. Sin embargo, habrá una situación que Will no conoce, Kamuran está en una situación difícil. Semal llamará inmediatamente a Niyazi y ese DKI les pedirá ayuda. Sin embargo, no querrá que nadie más lo sepa. Semal llama a Will y le dice que no puede venir a cenar porque tiene un trabajo importante. Cuando Semal dice que solo Niyazi está con él, Will piensa que la chica que está junto a Semal es su novia. Will empieza a seguir a Semal en su coche porque se pregunta dónde va. Semal conduce rápido porque está preocupado por Kamuran y Will esquiva los peligros para alcanzarlo. Cuando Niyazi se pregunte qué le ha pasado a Kamuran, Semal le contará lo sucedido. Semal no conoce todos los detalles, así que la chica que está a su lado le ayudará. Cuando Niyazi se entere de la casa a la que van, querrá bajarse del coche, pero Semal no dejará que Niyazi se baje. La voluntad de Niyazi de salir dependerá de la posibilidad de ser de la oficina del mental. Sin embargo, ese DKI y Hikmet convencerán de alguna manera a Niyazi para que se vaya. Will empezará a sospechar cuando vea a Semal tomar caminos desiertos. Bunyamin y Kemal saldrán a la calle e intentarán encontrar a Kamuran. Cuando Bunyamin moleste a otras chicas mientras busca a Kamuran, algunas personas atacarán a Bunyamin y Kemal los separará. A Kemal se le ocurrirá una idea y cuando se la cuente a Bunyamin, tendrá sentido para él.